Hoy les hablaremos de Horizon Zero Dawn, videojuego de acción, mundo abierto y por ende de aventura, elaborado por Guerrilla Games y publicado por Sony Interactive Entertainment para la PlayStation 4 y el Windows. Es el primer juego o propiedad intelectual del estudio Guerrilla Games a partir de la serie Killzone en el 2004 y se comunicó por vez primera en el E3 del 2015, está protagonizado por la intrépida Aloy, una cazadora del clan de los Nora, ambientado en el futuro postapocalíptico en el cual las máquinas son la raza dominante del planeta. Se volvió en el principal estreno de una nueva propiedad intelectual en la PlayStation 4, al superar al No Man's Sky consecutivamente, fue reelaborado y publicado para Windows el 7 de agosto del 2020, conjuntamente, tuvo críticas extraordinarias por su ambientación, narrativa, mundo abierto, aspectos visuales, el personaje de Aloy y claro no podía faltar la voz quien fue Ashley Burch, igualmente es considerado como uno de los mejores videojuegos del 2017 siendo uno de los juegos más vendidos del PlayStation 4, la adaptación al Windows del mismo modo tuvo excelentes críticas. Es un juego de rol con factores de aventura en tercera persona, se encuentra ambientado en un mundo postapocalíptico compuesto por áreas apacibles, zonas montañosas, desiertos, bosques y montes nevados, contando con ciclos diurnos y nocturnos, conjuntamente con un sistema meteorológico dinámico, el jugador controla a Aloy, hábil arquera y cazadora de la tribu de los Nora, gracias a sus habilidades de combate, Aloy puede erradicar a sus adversarios de diversas formas haciendo uso de sus trampas, de explosivos, de su arco y su lanza, existen diversos tipos de arco, de caza, de guerra y de precisión, el jugador puede forjar diversas flechas municiones, Aloy cuenta con una onda que nos ayuda a lanzar bombas explosivas, eléctricas y congeladoras y con la aturdidora que sirve para poner anclas que obviamente aturden, con el lanzacuerdas Aloy inmoviliza a máquinas más grandes para poder derribarlas. Recibió sobresalientes críticas y puntuaciones, fue celebrado como uno de los principales juegos del año, la narrativa, el mundo abierto, los parámetros visuales, las mecánicas de juego y Aloy el personaje principal fueron ensalzados por la crítica, inclusive el estudio polaco CD Projekt Red congratuló a Guerrilla por el éxito del juego, en Metacritic sostiene un puntaje promedio de 89 de 100. Suscríbanse para más contenido en Anime Express, gracias.